En las elecciones de las PASO me habían hecho un reportaje, una compañera tuya, en el consultorio. Estaba muy triste, pero la verdad que hoy es toda garabía, es felicidad, no solamente mía, sino a toda la gente como la ve acá, es tremenda la alegría que tenemos. Pero sobre todo por haber logrado el objetivo, porque se laburó muchísimo para esto. ¿Cuál fue la clave para revertir esto? No, la fuerza, el empuje, las ganas de la gente, del movimiento popular fueguino que puso todo. No somos un partido grande como puede ser el justicialismo, o Forja en su momento, o el radicalismo, bueno. Pero la verdad que la gente, el empeño que le pone equipara a todos. La falta de elementos, de sumo, de plata, el empeño, el laburo, el salir, el hablar con la gente. La verdad que fue maravilloso. También, obviamente, el laburo que hizo el Forja, porque también salió a la calle, el laburo que hizo el peronismo, fue tremendo. Y la verdad que si no es por el laburo de todos, como dice el nombre del Unión por la Patria, nos unimos por la patria, nos unimos por la gente, nos unimos por la provincia, que realmente lo necesita, porque las otras propuestas prácticamente creo que nos hundía como provincia, y era prácticamente muy negativo eso. Hoy estamos muy felices, difónicos, porque estoy gritando de las 8 de la noche, 9, que se conocieron los resultados. Y bueno, ahora viene lo más lindo, que es trabajar por la gente, a full, hay que poner todo. Desde mí, desde mi lugar, trabajar por cada uno de los fueguinos, independientemente, si me hayan votado, si no me hayan votado. Trabajar por todos, escucharlos a todos, y tratar de meterle pila para que la provincia crezca y sea la mejor provincia del país, porque el deseo es ese. No sé qué va a decirte la verdad. Perfecto, a seguir festejando. A seguir festejando. Voy a seguir festejando con la gente del movimiento. Gracias. ¡Gracias!